¿Quieres saber cómo llenar la cesta de la compra de crudo de forma saludable? ¡Acompáñame! ¿Qué vamos a hacer? Comprar. Comprar. ¿Y qué alimentos vamos a echar? Fruta, verdura, ensalada... Dentro de mí. ¿Vale? ¿Qué tengo que hacer? Pues coger los huevos. Venga, estos, estos, no los de la L. Ah, vale. Eso. Estos huevos, dice mi padre, que son saludables. En el caso, porque él sabe mucho del deporte. Estos son nueces. ¿Y qué más? Y también... ¿Qué más? Eh... Almendras, que son súper saludables. Son ácidos grasos. Claro. Hay que decir. Y están muy buenas. Dígese. El café. ¿Y mi padre es...? ¿Cuánto café toma? Mucho, ¿verdad? Mucho. Dígese. Porque es fan del café. Juito, ¿qué llevas ahí? Es agua. ¿Y qué marca? ¿Qué marca es esta? Ahí te he pillado. Bronchales. Bronchales. Agua mineral de... Mineral... ¿De qué? Agua mineral... De mineralización débil. Agua mineral natural. Este atún lo usa... No lleva aceite, ¿verdad, cariño? No. Esa va al natural. Sí. Lo escurrimos y qué? Al bocata. Y sale... O a la pasta. O a la rocata. Y lo usa mucho mi padre para comer. A la cesta. Y la manzana. ¿Qué manzana es? ¿Qué manzana es? Es una manzana aliviada. Esa es la marca, cariño. Es una manzana gold. Vale. Y... Tiene mucho agua, ¿vale? Sí. Mucho agua, mucha fibra, muchas vitaminas. Mucha vitamina, mucho de todo. A la cesta. A la cesta. ¡Verduras para la cena! Y para la comida, ¿no? Sí. También. Es muy bueno, pero a mí no me gusta. Pero a mí no me gusta. Tienes que comer, tío. Voy a intentar. Voy a intentar. ¿A la testa? Sí, sí, sí. Venga, dentro. Estos son arbolitos, los llamo yo desde pequeño. Es el brócoli, cariño. ¿Qué dices? ¿Qué lleva eso? Lleva... Vibra, calcio, vitamina C. Sí. ¿Y esta? No sé, porque nunca la he probado. A la cesta. Tomate natural. Sí. ¿Qué lleva el tomate? Proteína B. Licopeno. Licopeno. ¿Qué es? ¿El licopeno? ¿Un antioxidante? Sí. Y esta es muy bueno. Es muy bueno para la salud. Y para el corazón. Claro. Venga, a la cesta. ¡Que es rojo como el corazón! Venga, a la cesta, échalo. A la cesta. Dentro. Un líquido. ¿Te has cogido, Hugo? ¿No es un líquido? No. ¿Tú sabes que el yogur líquido no es bueno? No. ¿Por qué? ¿Sabes por qué no? ¿Por qué? A ver, ¿sabes por qué no? ¿Sabes por qué no vale, no? ¿Por qué? Porque el cereal está destruido. Es decir, está destruido. Claro. ¿No vale? No. ¿Así que dónde va? Afuera. Ahí está. Fuera de la cesta. ¡Sí! Sabemos todos que los limones, pues no es ninguna comida. Ha cogido lo mejor, ¿eh? El limón. Pero el limón... ¿Cómo se lo toma, papi? Todos los días, ¿cuánto? ¿En ayunas? En... Para comer, para cenar, para cualquier cosa. Y a mí me encanta, pero un montón de cosas. ¿Sabes que el limón es el producto más alcalino que hay? ¿Y dónde va? Va para adentro. Oye, Hugo, a ver qué nos está mirando todo el mundo, ¿no? Sí. ¿Y qué nos da? Igual, ¿no? Igual. Lo que importa es... ¿Querimos? Sí, sí, tenemos que ver. Estas son especies. ¿Qué ha cogido Hugo? Nosotros usamos tres. ¿Especies? Sí. ¿Pero especies que alienígenas, no? No. ¿Esto dónde se echa? Esto se echa en... ¿Tiene calorías? No, no, no. ¿Tiene calorías? Y se pone... Sí. Y por ejemplo, este lo usa mucha gente para... ¿Para un marido? Sí, lo usa mucha gente y esto lo usa mucho mi padre para la cena. Y así es un tan menos sal, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Dónde va? Para adentro. Eso. Eso es comida. Eso es... Pues crema... ¿Vale? Para la piel... ¿Por qué? No, les interesa. Pero es para ponerte la piel un poquito suave. Pero es lo último que lo echamos en el carro, ¿no? También tenemos enjuague. Y los espillos del diente. Sí. Y los espillos del diente. ¿Qué? Vale. ¿Qué? Suscribiros. ¿A dónde? Dale like. ¿A dónde? Y... Abajo de la descripción está mi canal. Perdona, este vídeo es mío. Pero... ¿Qué me estás contando? Pero también salgo yo, o sea, que está mi canal en la descripción, que tengo solamente 14 suscriptores. Pues diría que se suscriba la gente. ¿Cómo se llama tu canal? Suscríbete. Se llama Google y borra, pero el link va a estar en la descripción. ¿Vale? Y vas a comer sano ahora, ¿no? ¿Qué? ¿Qué te parece el carro de la compra que hemos hecho? Eh... Estupendo, que tenemos un montón de comida saludable, que ya la habéis visto. Bueno, ¿vámonos a meterlo en el coche o qué? Sí. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. ¡Venga! ¡Venga! Venga, vamos. ¡Gracias!